El Instituto Electoral de Coahuila fue sede del segundo encuentro con OPLES con el tema de informática electoral, evento en el que durante dos días consejeros de institutos electorales de todo el país analizaron los desafíos de la democracia desde el uso de la tecnología, los retos actuales y los que enfrentan conforme avance la ciencia de la telecomunicación digital. Estamos poniendo sobre la agenda pública electoral temas como ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a los procesos electorales, también el diseño y en su caso cómo podemos aplicar sistemas de votación electrónica, las urnas electrónicas que precisamente el Instituto Electoral de Coahuila es pionero en la creación y aplicación y uso en elecciones de las urnas electrónicas. Entonces este evento precisamente es para eso. Para ello se llevaron a cabo mesas de análisis sobre tecnología aplicada a los procesos electorales, una conferencia sobre inteligencia artificial, otra mesa de análisis sobre la implementación del PREP en otros estados, una mesa de análisis sobre cómputos electorales, una conferencia sobre ciberseguridad y luego una mesa de análisis sobre la ciberseguridad en los procesos electorales, con testimonios de consejeros electorales de otros estados, además de una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a procesos electorales y una mesa de análisis sobre la urna electrónica y nuevos sistemas de votación electrónica. Tenemos presencia de más de 20 organismos públicos electorales locales de todo el país. Tenemos una presencia amplia. Estas mesas que se están realizando para compartir experiencias participan de manera multidisciplinaria también. Tenemos expertos en el área de la materia electoral, expertos en informática, expertos en innovación. Nos acompaña también personal especializado de Google, de Amazon, quienes también desarrollan diversas aplicaciones que pudieran ser de gran utilidad para los desarrollos que se hacen dentro de los organismos públicos electorales locales. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.